Hola babies, babies, babies. Hoy vamos a hacer un pancito amasado, ya. Vamos a hacer pancito amasado, porque por ahí algunas chicas me han pedido, entonces... Así que, manos a la obra. Antes de empezar, quiero agradecerte por estar siempre conmigo en mi canal, en Facebook, en todo. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y eso, ah, te invito, si es que aún no te has suscrito, suscribirte a mi canal, pincha donde dice suscribirse, luego va a salir una campanita, activas esa campanita, cuando tú activas esa campanita, te llegan todas las notificaciones, directo a tu celular. ¿Ok? Ya, vamos a empezar. Acá tenemos, chin, chin, harina, harina panadera, por favor. Ya, no harina 5 ceros, ni 4 ceros, nada de ceros. Harina panadera simplemente, porque tiene más proteína. Harina tengo 1 kilo. Vamos a suponer, porque la receta completa es siempre de 1 kilo de harina. ¿Ok? Yo estoy haciendo la mitad. ¿Ya? 1 kilo de harina, y aquí se agrega 15 a 17 gramos de sal. Revuelven la harina con la sal. En el medio ponen la manteca, manteca o grasa, cualquier grasa, ¿ya? Puede ser aceite, mantequilla, margarina, 80 gramos. ¿Ya? Y aparte, acá, levadura fresca. Si fuera levadura instantánea, usted simplemente agrega aquí en el medio la levadura instantánea. Y listo. Levadura instantánea, o levadura seca también le dicen, ¿ya? Solo 12 gramos, ¿ya? Levadura fresca, 20 gramos, ¿ya? Entonces, acá tengo 500 de agua tibia, tibia, no fría ni caliente, porque le mata la levadura. Ya, acá tengo una cucharadita de azúcar y la levadura 20 gramos de levadura fresca. ¿Ok? No encontré por ningún lado, me encanta más la levadura instantánea, porque agrego directo a la harina. Pero solamente había levadura fresca, así que, traje fresca. Y además que es más baratísima. Y sabe que, es muy buena esta levadura. Así que, eso. Vamos a activarla, disolverla, con agüita tibia y listo. Una vez que está disuelta, ya no es necesario esperar y nada de eso. Y aquí lo agrego, ¿ok? Agrego todo y... Ya, y aquí mismo voy a agregar la agüita tibia. ¿Ya? Este pan es bien simple y bien rápido y bien vendido también. Así que, cuando hagan su pancito, por favor, me cuentan, ¿ya? Cómo les fue, si vendieron, o sea, de verdad, un éxito las marraquetas. Un éxito. Y agradezco a ustedes también la disposición y la forma que ustedes tienen de agradecerme, mostrándome las recetas que ustedes hacen. Mis recetas, ¿ok? Así que vamos a integrar todo, hasta que esté bien unido todo, ¿ya? Ya, acá está más o menos integrado, entonces vamos a tratar de integrar bien, ¿ya? Como unos 2-3 minutos, para que se integre bien, más que nada. ¿Ya? Ya, bebis, ahí se integró bien y ahora vamos a poner en el mesón, ¿ya? Espolvoreando siempre, ¿ya? Y vamos a amasar de 8 a 10 minutos. 10 minutos mejor, ¿ya? Para que la masita esté mejor. Así que vamos a empezar a sobar 8 a 10 minutos. Y aquí, casa, ¡ay, me cansé! Se apagó la grabadora porque no tenía batería, así que lo puse a cargar. Pero acá está, mira, la masita. 10 minutos lo amasé, a mano, ¿ok? Si fuera en máquina también 10 minutos, él es igual, ¿ya? Pero ya saben que siempre cuando amasen, así, ¿ya? Con el puño siempre. Así. Y romper, tratar de romper la masita, ¿ya? ¿Para qué? Para que no hagan así, no hagan así. Para que no se dañen esto, ¿ya? Entonces, vamos a dejar reposando esta masita en el bol. Lo voy a tapar con plástico. Ahí, lo voy a dejar con plástico, ¿ya? Así. Ya, sin corrientes de aire ni nada, ¿ok? Y ahí lo vamos a dejar, ¿ya? De 12 minutos lo vamos a dejar que repose, ¿ya? Luego venimos, baby, chin, chin. Ya, chicas, ahí está nuestra masita linda, está gordita. Pero lo vamos a sacar, ¿ya? Para desgasificar. Ya, chicas, vamos a sacar nuestra masita y siempre espolvoreando un poquito, ¿ya? De harina. Ya, y vamos a cortar en ovillitos de 80 gramos cada uno, ¿ya? 80. Listo, ahí están todas nuestras bolitas y vamos a hacer esto. Vamos a apretar y lo vamos a bolear, ¿ok? Bien, bien, bien. Cuando bole tiene que bolear hasta abajo, ¿ya? Apretando hacia abajo. Y queda así. ¿Ya? Y eso lo vamos a dejar reposando. Ya, ya está. Y esto lo vamos a dejar en una latita engrasada. No enharinada, ¿ya? Engrasada. Ahí la latita le eché manteca. ¿Ok? Reposado unos aproximadamente... Sí, mira. Si es que hace mucho calorcito, de 10 a 12 minutos. Si es que es temporada de frito, de... ¡Sí está frita la temporada! Si es temporada de frío, 15 minutos. ¿Ok? ¿Babys? Ya, babies. Ahí lo vamos a dejar reposar 12 minutos, ¿ya? Encima de una bolsa. Así. ¿Ya? Para que no se reseque. ¿Ok? Ya tengo aquí mi lata engrasada. Así que voy a agarrar esto. Y lo voy a poner acá. Y voy a apretar un poquito, ¿ya? Así. Lo voy a pinchar con el tenedor. Y listo. Ya sí voy a hacer con todas, ¿ya? ¿Ya? Lo voy a poner acá. Listo, y ahí lo vamos a dejar reposado. Aproximadamente de 30 o 40 minutos, siempre con bolsa. La bolsa le conserva la humedad. ¿Ya? Paño no. El paño absorbe la humedad. Porque el paño se moja, obviamente, ¿no? Y le quita humedad, ¿ok? Siempre con bolsa, ¿ya? Y ahí, 40 minutos lo vamos a dejar, ¿ok? Ya, chicas, chicos, miren, pasó 45 minutos. Lo dejé 45 porque está un poco frío el día hoy día, ¿ya? Hasta pueden dejarlo hasta 50. Miren, ha crecido harto. Están gorditos. Rellenitos. Ya, entonces, lo vamos a hornear a 200 grados por 12 minutos. 12 a 15 minutos, que dependiendo de tu horno, ¿ya? Pero voy a poner 200 grados al tiro, ¿sí? Y ahora que ya está en 200 grados y el horno está caliente, hay que darle humedad, ¿ya? Así que yo tengo una botella aquí con agua, con hoyitos, y le voy a agregar ahí para que le dé humedad. Y ahí lo van a dejar entre 12 a 15 minutos, dependiendo de su horno, ¿ya? Y ahí pasó 15 minutos, ¿ya? Miren, ya está listo, está listo nuestro pancito amasado. Ya, chicas, chicos, miren, ahí sale nuestro pancito amasado, así que hagan las recetas. Se vienen más panes, todo panes con sabores, voy a hacer, ¿ya? Así que, ahí los dejo. Chao.